Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa, sí, de Vox Populi Noticias donde vamos a estar informándoles todo lo que tiene que ver con el mundo de las series, el cine y la televisión Hoy vamos a tener noticias, por ejemplo, del Snyder Cut, que al parecer sí se va a estrenar el próximo año en HBO Max Oye, si vas a empezar con tus homosexualidades, no puedes jugar Además, Ruby Rose deja de ser Bad Woman, así que ¿qué pasará con Ruby? ¿Quién será la nueva protagonista para la segunda temporada? Y muchas noticias más, así que quedate prendido a Vox Populi Noticias Hay películas que ya tenían establecido un estreno por fuera de las salas de cine y no modificarán su ventana de lanzamiento En este caso hablamos de Force of Nature, cinta de acción que vuelve a poner a Mel Gibson dentro de un rol protagónico A eso se le llama estratégico La historia estará ambientada en el marco de la llegada de un inminente huracán y el personaje interpretado por Gibson tendrá que evitar que un grupo de delincuentes realice un golpe que involucra millones de dólares Force of Nature llegará el 30 de junio a través de Blu-ray y streaming Junto a Mel Gibson, el elenco estará compuesto por Emily Hirsch, Kate Warhart, David Sayas y Stephanie Caio Voy a darte una oportunidad Tras varios años de lucha los fans de Justice League y Zack Snyder tienen motivos de sobra para celebrar puesto que a través de una Watch Party organizada por el también director de Batman vs Superman y 300 se confirmó que el Snyder Cut llegará a HBO Max en 2021 para saldar la deuda Acordemos que Snyder se bajó de Justice League por un serio drama familiar ingresando a Josh Widow como el nuevo director de la cinta El proyecto se vio fuertemente alterado con respecto al producto original y es algo que se notó claramente generando una bataola de críticas en el estreno de la cinta Finalmente vale la pena destacar el esfuerzo e insistencia de los fans unidos bajo el hashtag Release de Snyder Cut que incluso sumó a varios protagonistas de la cinta como Ben Affleck y Jason Momoa ¿Bromeas? Es un papucha Thirteen Reasons Why se prepara para definir su final en la cuarta y última temporada Tengo miedo La historia que comenzó con las famosas cintas de Hannah Baker expandió su relato debido a su enorme popularidad para contar el trasfondo de otros personajes y meter otros conflictos dentro de este grupo de chicos Netflix acaba de lanzar el trailer de la cuarta temporada que continuará con el cabo suelto de la muerte de Manti y su falsa acusación por el asesinato de Bryce Claramente el silencio y complot de los protagonistas no durará mucho y las consecuencias de este hecho tendrán su desenlace en los últimos episodios A pocos días de haber terminado la primera temporada del más reciente show de DC en DCW la protagonista de Bad Woman, Ruby Rose, ha confirmado que desde ese momento dejará de dar vida al icónico personaje ¿Qué? He tomado la muy difícil decisión de no volver a Bad Woman la próxima temporada reveló la actriz de Peach Perfect 3 No fue una decisión que tomé a la ligera ya que tengo el mayor respeto por el reparto, el equipo y todos los que participan en la serie tanto en Vancouver como en Los Ángeles Estoy más que agradecida con Gerber Lati, Sarah Schender y Caroline Rice no solo por darme esta increíble oportunidad sino por darme la bienvenida al universo de DC que tan maravillosamente han creado Gracias a Peter Rock y Mark Pederowitz y a los equipos de Warner Bros y DCW que pusieron tanto en el show y siempre creyeron en mí Gracias a todos los que hicieron de la primera temporada un éxito estoy realmente agradecida Las decisiones difíciles requieren voluntades fuertes Aún quedan varias propuestas interesantes para este 2020 y una de estas es The Outpost, la nueva película bélica de Millennium Media protagonizada por Scott Eastwood, Caleb Lendrick Jones y Orlando Bloom Esta cosa es real hijo El film está basado en el best seller The Outpost An Old Story of American Bailer Escrito por el corresponsal de guerra Jake Taper cuenta una historia real ocurrida dentro del conflicto bélico de Afganistán en el que un grupo de 53 soldados estadounidenses tuvieron que enfrentarse contra más de 400 talibanes para defender una ubicación durante la operación llamada Libertad Duradera La película que se estrenará por ahora solo On Demand el próximo 3 de julio cuenta con la dirección de Rod Lowry y el guión escrito por Eric Johnson y Paul Temasey ¡Qué buena noticia! Y así finalizamos un nuevo capítulo de estreno donde te pudiste informar al respecto espero que ya estés anotando todo lo que te pasamos la data que es muy importante por cierto así que quédense prendidos al canal de YouTube en las redes sociales suscríbanse aprieten la campanita compartan publiquen comenten denle like todo lo que quieran hacer todo eso que se hace en las redes sociales y en YouTube bueno háganlo también este video que les estaré muy agradecido Me impresionas tus padres deben estar muy orgullosos Nos vemos en el próximo capítulo ¡Chau! Oh sí, entiendo Adiós Adiós Adiós